Muy buenas a todos, tengan compañeros, la guía de esta semana es de Diana, la ganadora de las votaciones de Latinoamérica Norte y Europa. Ganó sobre 4 votos sobre el maestro de las cartas, Twisted Fate. Empezaremos con su guía, como siempre, por las habilidades. Su pasiva se llama Navaja de Luna de Plata. Obtiene velocidad de ataque. Cada tercer ataque golpea a los enemigos cercanos para infligir un daño mágico adicional. Golpe creciente es la habilidad con la letra Q. Diana ablanda su espada para liberar un rayo de energía lunar que inflige daño en un arco a los objetivos antes de explotar. Aplica a los enemigos que sufran debilitaciones de la luz lunar, revelando a los que no se encuentran en sigilo. Si tú tiras esta habilidad en un arbusto y le pegas a un campeón enemigo, lo vas a revelar durante un pequeño periodo de tiempo. Cascada pálida, la habilidad con la letra W. Diana crea tres esferas que orbitan y explotan al hacer contacto con cualquier enemigo, lo que inflige daño en una zona. También obtiene un escudo temporal que absorbe daño. Si la tercera esfera explota, el escudo obtiene capacidad adicional. Es decir que cuando usamos la W se nos otorga un pequeño escudo, pero cuando las tres explotan nos dan otra vez ese escudo. Se nos vuelven a generar un escudo. La habilidad con la letra de caída de luna. Diana se acerca y ralentiza a todos los enemigos cercanos. Se acerca y ralentiza a todos los enemigos cercanos dependiendo de la ralentización en que nivel la tengamos. A nivel 5, ralentiza un 55%. La definitiva de Diana se llama Impulso Lunar. Diana corre hacia un enemigo y le inflige un daño mágico. Impulso Lunar no tiene enfriamiento cuando se usa para atacar a un objetivo aceptado por la luz lunar. Por lo general el combo de Diana es bastante sencillo. Tiramos la Q y la R. De ahí la OLB y le volvemos a tirar otra vez la Q y la R. Y ese es el combo básico de Diana. Las maestrías de Diana son bastante normales con un clásico 21-9. Si queremos jugar con la maestría 21-9 es que queremos 9 puntos en defensa para tener un mejor aguante en la fase de línea. Pero si nosotros somos de los que spameamos las habilidades a cada rato recomiendo un 21-09. Orientado 3 puntos de velocidad de movimiento y el resto a la regeneración de mana. Las runas dependiendo de los enfrentamientos. Las runas que recomiendo contra un enfrentamiento de daño mágico, o sea contra un mago en medio. Recomiendo 9 marcas de penetración híbrida. Si en el dado caso de que ustedes no tienen suficiente IP para comprar esas runas pueden usar también las de penetración mágica. Aquí son 9 de ellos de vida por nivel. Y de ahí 9 glifos de resistencia mágica plana y las 3 quintas de poder de habilidad. Si nosotros nos enfrentábamos contra una D esto ya cambia un poco. Empezaríamos igual, 9 marcas de penetración mágica o híbrida. 9 sellos de armadura. Aquí sustituimos la vida por nivel por armadura plana. Y usamos 9 glifos de resistencia mágica por nivel. Y como siempre las 3 quintas de poder de habilidad. ¿Por qué estamos usando armadura plana ahora? Obviamente nos enfrentamos contra una D. Necesitamos tener aguante. ¿Y por qué ahora resistencia mágica por nivel? Porque no necesitamos esa resistencia mágica fija de principio. Porque nos enfrentamos contra una D. Y el escalado de la resistencia mágica por nivel es mucho mejor que la plana. Los hechizos de invocador de Nierna es dependiendo de nuestro juego. Si nosotros jugamos bastante agresivos. El tradicional, Ignite y The State. Pero si nosotros jugamos un poquito más defensivo. Lo más recomendable para Diana es curación y destello. La curación nos viene muy bien a la hora de estar intercambiando daño. Porque el enemigo va a pensar que ya no está a punto de matar. Nosotros tiramos la curación, nos curamos. Y aparte Diana tiene ese escudo. Nos va a dar bastante protección con esta combinación de hechizos de invocador. Los índices iniciales de Diana pueden variar un poquito dependiendo de los enfrentamientos. Si es un enfrentamiento común y corriente empezaremos con sortija de Doran, fusión de vida, boten de centinela. Luego de eso iremos por un cetro avisa. La razón es por qué se nos da resistencia mágica, poder de habilidad y nos da penetración mágica. Luego de eso iremos por botas de hechicero. Porque nos da más penetración mágica y nos da esa movilidad que necesitamos con Diana a la hora de estar haciendo bombing. Vamos por algo de poder de habilidad, en este caso sería sombrero mortífero de rabado. Luego iremos por un reloj de arena de sonias para tener armadura y tener esa activa que nos viene muy útil. Luego iremos por un poquito más de poder de habilidad y penetración mágica y iremos por un báculo del vacío. Terminamos la build con un angel guardián, esto puede ir cambiando. Si nos enfrentamos contra un equipo que tiene mucho poke o daño mágico, lo más recomendable es armarse Velo de la Banshee. Si queremos más daño y queremos un poquito más de vida, vamos por un relay. Cuando nosotros nos enfrentamos contra un AD medio, lo recomendable para mí es empezar con frasco cristalino. Las tres posiciones de vida y el tótem de sentinela. El primer item que debemos rushar es el reloj de arena de sonias. ¿Por qué? Porque nos da armadura, nos da poder de habilidad y su activa mitiga mucho del daño físico a la hora de que nos lance un combo. Ejemplo, un Yasuo, simplemente cuando Yasuo el verdadero daño que causa es cuando cae, porque ahí obtiene más penetración de armadura durante un cuanto periodo de tiempo. O un Zed, cuando nos cierra la última y nos deja esa marca. O un Talón, cuando se nos cierra con todo el combo. Usamos esto y mitigamos gran parte de su daño. Hablemos un poquito de Diana. Diana es un campeón que tiene un gran potencial. Lo que me gusta de este campeón es el combo que tiene. Puede hacer un gran damage. Es el combo de ella que va a ser en focusar a un objetivo y eliminarlo. Esta campeona es un muy buen medio. Puede iniciar ella fácilmente una teamfight a la hora de que nosotros iniciamos una teamfight. Obviamente con Diana no podemos iniciar a Loyolo. Tenemos que tener a nuestro equipo. Pero la mejor forma de iniciar con Diana es tirándonos con la Q, focus a la de carry. En ese mismo momento que le hicimos focus a la de carry, a nosotros nos iban a hacer focus. Por lo general que si te vas a meter así, es bueno llevar un Zonias. El intent Zonias. ¿Por qué? Porque a la hora que tú le haces focus a la de carry o el AP carry. Simplemente tú te tiras el Zonias y el otro equipo se va a quedar un poquito desorientado. Porque no esperaba que activara tan rápido el Zonias. Y en esa pequeña brecha de tiempo, tu equipo tiene que iniciar de mejor manera y focussear bien. Lo que no me gusta de Diana es que depende mucho del ulti. Sufre mucho en los niveles antes de llegar al nivel 6. ¿Por qué? Porque no tiene una forma de hacer un daño continuo, un daño que los desgaste. Podemos estar lanzando las Q, sí. Pero no es un gran daño. Al menos de que tengamos nuestro combo con el ultimo. Sufrimos un poquito en la línea, eso es cierto. Pero una vez a nivel 6, podemos hacer recalear al medio enemigo. Simple y sencillo. No tenemos una forma de escape como muchos medios de hoy en día que se pueden escapar fácilmente. Al menos de que nosotros gastemos el destello. Y no podemos tener un mal inicio con Diana porque nos puede costar un poquito la partida. Porque Diana, si no farmea o no tiene kills, le va a costar mucho regresar a la partida. ¿Qué recomiendo hacer? Pedirle ayuda a tu jungla de enemigos si te están azotando mucho en la línea de medios. Recomiendo también que si tú pusieras la línea antes del nivel 6, recomiendo que vayas a hacer fantasmas o lobos. En lo que tú estás haciendo fantasmas o lobos, el medio enemigo va a estar te escuchando a la línea para que vuela a la normalidad. En eso tú seguirás farmeando y le sacarás una cierta ventaja al otro medio considerable. De ahí, cuando somos nivel 6, ¿qué tenemos que hacer? Roaming. Diana tiene un kit perfecto para hacer un roaming muy fuerte. ¿Qué línea recomiendo hacer roaming? Recomiendo mucho a Bot porque ahí está el dragón. A la hora que nosotros matemos a alguien de Bot, sea la de carga o el soporte, Eso nos dejará a nosotros con una ventaja. Porque nosotros tendríamos al jungla, al medio, que somos nosotros, y a los dos de Bot. Cuatro personas para hacer ese dragón. Mientras que ellos solo tendrían al medio enemigo, al jungla, ya sea la de carry o el soporte como tercer compañero. Ahí tenemos que aprovechar para hacer el dragón. Empezaremos con un punto en la Q, luego uno en la W, y luego uno en la E. Subiremos al máximo la Q, luego la W, último la E, y siempre respetando los niveles del ultimate que son 6, 11 y 16. Dependiendo de los enfrentamientos, si tenemos un counter muy fuerte de nosotros, que nos baja muy rápido la vida, recomiendo subir al máximo la OLB antes que la Q. Todo es dependiendo de los enfrentamientos. Hacemos un poquito de los enfrentamientos con Diana. Diana sufre mucho con Mordekaiser, simplemente por su pasiva, y este campeón no necesita maná para usar sus habilidades. El escudo que tiene Mordekaiser es absurdo contra Diana, mitiga mucho el daño de Diana. Lo que tenemos que hacer es farnear poco a poco, esperar a nivel 6, y empezar a hacerle un poco de trade. No hacer trade con mayor cantidad de minions en contra. Procura tú tener esos minions a la hora de hacer un trade. También pidele ayuda a tu jungla para esos ganks. Swain también es otro campeón que tenemos en la línea de medio que nos estará hostigando constantemente. Ya que él es Rango y nosotros somos melee, tiene habilidades que no ralentizan, nos ponen feo realmente en la línea. Lo que tenemos que hacer es jugar pasivo antes de nivel 6. Cuando tengamos una vez de nivel 6, le podemos tradear daño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente usa tu ignite. Le tiras el ignite a un Swain y le mitigas toda la curación que va a tener y le haría mucho daño. Otro enemigo que es algo complicado es Syndra. Tenemos que jugar de manera ofensiva antes de nivel 6. No le podemos jugar muy agresivos antes de nivel 6 porque esta tipa si nos acercamos nos manda un Relen, una Q o una Stun. Nos regresa fácilmente. Pidele mucha ayuda a tu jungla para este tipo de enfrentamientos. Ya que esta campeona no te dejará ni famear mucho porque te vas a acercar a un minion, te tira la bolita. Vas por no sé qué, una bolita. Y una bolita, y una bolita, y una bolita, y una bolita. Por eso es bueno jugar defensivo con Diana en los primeros niveles si te tocas con estos campeones en contra. Ahora hablemos de los enfrentamientos en el que podemos usar a Diana muy ofensiva. Katarina. Simplemente Katarina, con el escudo que tenemos, la E que la levanta, la L cancela a Luzia a Katarina. Podemos jugar muy agresivos contra una Katarina ya que es Melee al igual que nosotros, tenemos un escudo que nos protege y emitida daño de parte de Katarina. Otro campeón, Diana, es muy fuerte contra Fizz, porque Fizz es un campeón del que tiene que estar cerca para hacerte daño. Pero una vez Fizz se te tira, tú simplemente activas el escudo, el escudo absorberá gran daño del gran daño que tiene Fizz, y tú le puedes devolver ese daño mucho más. De ahí otro campeón que es muy fácil ganarle es a Twisted Fate, ¿por qué? No tiene mucha movilidad, él simplemente con el escudo de la carta a María, o no, que no te dé la carta a María, puedes tradearle. Cuando mires que tú y se traigaste una carta azul, roja o a María, en un Minion, que sea para farmear, tú aprovechas y le tiras el combo completo. Bueno, eso fue todo por hoy de la guía de Diana. Ya saben que si les gustó, le pueden dar un me gusta, un compartir, suscribirse para los que no estén. Y si eres nuevo viendo esto, déjame decirte que yo subo guías semanales, una vez por semana, y subo guías random de campeones que a mí me gustan. Yo soy MainJungler, muchas veces he subido más guías de jungla porque se me hace mucho más fácil jugar en la jungla. Pero también sé jugar las demás líneas. Bueno, chao.